Muy buenas futboleros y futboleras, en esta ocasión me encuentro para reaccionar al partido entre la gloriosa Unión Española y el conjunto de Audax Italiano Nuestro clásico, es un clásico de mierda, pero es el clásico que nos tocó Así que bueno, esperemos ganar, no puedo estar en el estadio porque es mi cumpleaños Así que bueno, ¡eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la unión mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya están viendo el partido de Palestino con O'Higgins ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, vamos! ¡Gol, hueón, gol! ¡Gol, hueón, vamos! ¡Vamos, hueón, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Pulpo, hueón, vamos! ¡Ahí la tienen, Andra! ¡Ahí la tienen los caros, hueón, vamos! ¡Vamos! ¡Buena, Pulpo! Y bueno, gente, ya terminó el primer tiempo ¡Vamos, ganando, vamos! ¡Hay que seguir así nomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, hueón, bien! ¡Si lo cobró! ¡Vamos! ¡Vamos, hueón, bien, Pablito, hueón! ¡Vamos! ¡Vamos, hueón, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Pablito, hueón, bien, Pablito! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Obelar! ¡Vamos, vamos! ¡Obelar la picó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así hay que ganar los partidos! ¡Vamos, vamos!